Buenas tardes Acabo de quedar con unos amigos y me han dicho que van a ir a la feria Así que vamos todos y voy a aprovechar a llevarme el 50mm Para hacer fotos con poca luz Y vamos a ver lo que sale de todo esto Voy a intentar darle un susto Estamos aquí Voy a aprovechar la luz de este pedazo de focazo No sé si se va a escuchar muy bien ahora Porque hay un montón de musicaza en la feria Pero voy a ir explicándoos un par de cosas que voy haciendo Y espero que vaya guay Si tenéis que venir algún día a alguna feria a hacer fotos Para que no haya masificación de gente Entre semana, como por ejemplo un lunes No hay ni su puta madre Así que se pueden hacer fotos muy guay Buscamos lucecitas y neones y nos ponemos a ello Vamos a empezar con el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado Os he ido dejando las fotos conforme las iba haciendo Más o menos Porque hay algunas que no hemos grabado el making of Así que os las voy a dejar al final de vídeo Os animo a suscribiros A darle a like Y por favor, dejadme en los comentarios Si os gustan este tipo de vídeos Porque creo que voy a seguir haciendo bastantes Porque tengo muchas ganas de hacer muchas fotos Y todas estas fotos, la gran mayoría, están en mi Instagram Así que... Seguidme y muchas gracias Un besote de los míos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!